Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar las tablas de ruteo. Si ustedes se acuerdan, este trabajo ya lo habíamos hecho en las clases anteriores de tratar de configurar las computadoras. Lo que yo voy a hacer ahora para que ustedes vean es agregar los router y luego configurarlos para que puedan comunicarse. Estas direcciones IP con sus puertas de enlace, recuerden que las teníamos en la tabla del cálculo de subredes que ustedes habían hecho. En este caso, fíjense, tengo la LAN A, que es la 192.168.1.0, que va a corresponder a esta red. Y en este caso solo he agregado una PC que tiene como dirección IP la 162.168.1.2, porque la primera IP utilizable por convención se deja para la puerta de enlace. Luego tengo la LAN B, a ver esta creo que sí, a ver si está bien. Fíjense que sí está configurada porque ahí van a ver lo que dice link IP address y luego dice app 192.168.1.2, barra 24. Recuerden que el barra 24 implica que la máscara de subredes tiene 24 bits en uno. También se puede ver que la puerta de enlace también está configurada en esta PC, que ahí dice gateway y está. Recuerden que para configurar hacíamos doble clic en la PC, íbamos a desktop, íbamos a IP configuración y podíamos configurar. Aquí está todo guardadito. Luego tengo la LAN B, la LAN C, la LAN D. Lo que voy a hacer es agregar un router genérico. Tres routers voy a agregar. En este caso, ¿qué voy a hacer? Este router lo voy a usar para comunicar estas dos redes, conectar estas dos redes. Vamos a ir a los cables, vamos a elegir el cable directo, hago clic. Voy a hacer clic en el switch y siempre por defecto se toma el primero. Sí, pueden tomar cualquiera, no va a afectar el funcionamiento, pero es por cuestión de orden. Tomo el primero que está disponible porque el 01 está con la PC. Entonces ahora el 02 va a ser el que voy a conectar con el router. ¿Y dónde lo conecto? También en el primero por defecto, en el FAS Ethernet 00. Hago lo mismo para el siguiente switch. Y en este que es el único que queda disponible. Hacemos lo mismo con la LAN C. Elijo el primero disponible con el primero disponible y con la LAN D lo mismo. Ustedes lo van a adaptar a su trabajo. Bien, ahora me queda conectar los router. Los router van a ser con el cable serial, que es este, que tiene un relojito, serial DC. Hago clic, hago clic en el router y voy a conectar en el primero disponible, el serial 2.0. Lo conecto con el serial 2.0 del otro router y ahora vuelvo a hacer clic y aquí el primero disponible va a ser el único que está, que es el 3.0, con el primero disponible del tercer router. Perfecto, ¿sí? Ahí está lo que es la conexión física. Ahora, ¿qué pasa? Para que estos routers se puedan ver, yo necesito que esta red, que los une esta interfaz, esta es una interfaz y esta es otra interfaz, tengan la misma dirección. O sea, es decir, perdón, la misma red. Entonces yo aquí, fíjense, tengo a mi derecho un borradorcito. A esta creo otra dirección, puede ser la que ustedes quieran, que va a tener su propia dirección del red, que es la 192.168.5.0. ¿Para qué? Para que yo a esta interfaz que está aquí, a la 2.0 del primer router, ¿no es cierto? Le ponga la 192.168.5.1 y esta va a ser la 162.168.5.2, esta interfaz del router 3, ¿ok? Entonces ahora, para que el router 3 se vea con el router 4, también necesito otra dirección de red, nada más que yo le llamo LAN enlace 1 y LAN enlace 2, para que ustedes sepan que solo la uso para poder comunicar los routers, ¿sí? Bien, fíjense que hasta ahora todo aparece en rojo, lo que es a partir del switch para arriba, porque no hemos configurado nada. Entonces ahora vamos a entrar al router, perdón, ahí, y lo que vamos a hacer es configurar, vamos a ir a config, lo pueden hacer por clic en el video que yo les voy a adjuntar, que ese no es mío, que es un video de YouTube. Van a poder ver cómo configuran por clic, que lo recomiendan, sí, lo recomiendan por FAS, que es más fácil. Bien, vamos al físico. ¿Qué vamos a hacer? Primero, tengo que configurar el FAS Ethernet 0.0. ¿Sí? Que es este, ¿se acuerdan? Esta interfaz que está aquí, que es la que me conecta el switch de la LAN A con el router. Esta interfaz, ahí estoy pasando el mouse. Entonces vamos a poner 192.168.1.1. Fíjense que eso dice la puerta de enlace en la PC1, ¿ven? Bien, entonces esa va a ser mi dirección IP. Y la máscara de subjet la toma por defecto. Ahora lo que hago es prenderla para que ese enlace se prenda. Y vean cómo va cambiando el color de rojo a naranja y verde, ¿sí? Hasta que luego se pone todo verde. Bien, ahora tengo que configurar en este mismo router, en el router 2, por eso no salgo, esta otra interfaz que corresponde a la LAN B. Entonces, esa es donde estaba en el FAS Ethernet 1.0. Hago clic en el FAS Ethernet 1.0. Y lo mismo, ponemos la dirección IP, que es la puerta de enlace, que ya la tienen ustedes en la tabla, 192.168.2.1. Y la máscara de subjet que la toma por defecto. Y lo prendo también, ¿sí? Como que lo reseteo. Fíjense cómo el 1, mientras hacíamos en la interfaz 2, ya está en verde. Ahora vamos a esperar que estos dos se pongan en verde. Y con esto termino esta parte. Todavía no estoy tocando lo que es el serial. Vamos al router 3. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a config. En config vamos a FAS Ethernet 0.0, porque es la única que está ocupándose en la LAN C. Y vamos a agregar aquí, esta puerta de enlace que se ve aquí, 192.168.3.1. 192.168.3.1. Y toma por defecto la máscara que le corresponde. Lo prendo y como no tengo más nada que hacer, lo cierro, porque ven que aquí tengo esta sola red. Ahora vamos con nuestro router 4. Lo pongo aquí, así podamos ver más que nada esto. Vamos a configuración. Vamos a FAS Ethernet 0.0. Y ponemos la puerta de enlace, 192.168.4.1. Y la máscara de red lo prendo y terminamos. ¿Por qué es importante configurar estas interfaces que serían las puertas de enlace? Porque cuando esta PC, por ejemplo, la primer PC de la LAN A, se quiere comunicar con otra red, en este caso la LAN B, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a mandar un mensaje, va a ir al switch. Y como el switch se va a dar cuenta que esa dirección no es su dirección de red, o sea, va a leer, lo primero que va a leer los primeros tres octetos, 192.168.2. Entonces el switch va a decir, no, no, yo no conozco esa dirección, solo conozco la 192.168.1. ¿Sí? Solo se fija en la dirección de red. Entonces lo primero que hace es mandar el mensaje al router, para que vea el router si él tiene conectada esa red. Entonces, ¿qué es lo que hace el router? Se fija en su tabla de router, si está esta red, o si está por acá, o si está por acá. O sea, se fija si de alguna forma puede llegar. Entonces lo que va a hacer el router va a decir, ah, sí, es mía, entonces la va a mandar al switch y para acá. Entonces, ¿por dónde mando al router? Por la puerta de enlace, porque si no el switch no sabría a qué dirección enviar. Entonces, con esta referencia es por donde salen los mensajes que no están dentro de la misma red. Ahora, siguen sin poder comunicarse. Estamos, no se van a poder comunicar porque necesito configurar lo que es la tabla de ruteo. Entonces, para configurar la tabla de ruteo, vamos a hacer clic en el router 2, que sería nuestro primer router. Vamos a ir a, primero a configurar esta interfaz. ¿Sí? Que ese era el serial 2.0, ¿recuerdan? Entonces, entro al serial 2.0 y pongo la primera IP de esta dirección, de la que dice enlace 1, que podría ser la 192.168.5.1. La máscara la toma por defecto y lo prendo. Ahora, he configurado esta interfaz. Voy a configurar esta otra interfaz del router 3. Recuerden que este era el serial 2.0. Entonces, hago clic en el serial 2.0 y pongo la dirección IP. Punto 5. Y como este está ocupando el router 2, está ocupando la punto 1, entonces le vamos a poner punto 2. Y lo prendo. ¿Sí? Fíjense cómo automáticamente se pone en verde. Quiere decir que esas interfaces están configuradas. Pero no quiere decir que todavía se puedan ver. Todavía no se pueden comunicar. Porque yo les tengo que indicar eso. ¿Sí? Ah, perdón. Cierto que este router, miren, el router 3, tiene tres redes. Tiene la red 192.168.5.0. Tiene la red 192.168.3.0. Y tiene esta red también, que es la 192.168.6.0. O sea que aquí me ha faltado una configuración, que es su serial 3.0, que sería este enlace, ven, el que está a la izquierda del router, sería del enlace 2. ¿Qué dirección IP voy a poner aquí? Una que esté dentro de esta red, de la que dice enlace 2. Entonces pongo 192.168.6.1. La máscara la toma por defecto y la prendo. Ahora sí he terminado de configurar lo que son las interfaces. Me falta del último router y que en este caso era por defecto la primera, el serial 2.0. Y tengo que poner una dirección que esté dentro de esta red, ¿sí? Y que no sea la que he ocupado aquí, en el router 3. Entonces vamos con 192.168.6. Tendría que ser 2 porque la 1 la estoy ocupando en el router 3. Punto 2. Puerta de enlace y lo prendo. Y listo. Lo físico está hecho. Ahora vamos a hacer lo que es el ruteo, ¿sí? La tabla de ruteo. Vamos a empezar con el ruteo estático y luego el dinámico que para mí es más fácil. ¿Cómo vamos a hacer? En Config, en la pestaña Config, vemos a la izquierda que tenemos varias opciones. Y ahí está la que dice Routing. Dentro del Routing vamos a entrar a lo que es estático. Estático y dinámico, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver el estático. Luego voy a borrar la estática y con el mismo ejemplo voy a hacer la dinámica. Entro al estático. Fíjense. Aquí tengo 3 bloques o mejor dicho cajas que completar. En Network y en Mask tengo que poner a qué red quiero llegar, ¿sí? Entonces, si yo estoy en este router, ¿a qué red quiero llegar y su máscara? ¿Y por dónde voy a llegar a esa red? Entonces, estoy parado aquí entonces y digo... Estas dos redes están dentro del router, o sea, no necesita salir, así que no hay que configurar nada cuando estoy en él. Pero de este router yo puedo llegar por medio de este enlace al router 2, al router 3, perdón. Y del router 3 llego a la LAN C, ¿no es cierto? Y puedo, ¿no es cierto?, del router 3 llegar a la LAN D. Pero en este caso nosotros solo tenemos que configurar esto. De este router llego a este router. Y de ese router a qué redes llego. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Agrego la LAN a la que quiero llegar, que es la LAN C, 192.168.3.0. Su máscara, 255.255.255. Y donde dice Next Hop, o sea, sería próximo salto. ¿Qué quiere decir esto? De este router, ¿cómo llego a esta dirección, a la LAN C? Llego por este salto, ¿está? No pongo mi dirección, la interfaz, sino pongo la interfaz que yo he configurado en el serial del router 3. Que sería la 192.168.5.2, ¿está? No pongo mi interfaz, sino pongo la del próximo salto, o sea, esta. Una vez que configuro eso, pongo ADD. Ah, perdón, me dice que la máscara está mal, porque, bueno, me ha faltado el 0, chicos. Como no están, no me pueden ayudar, ¿ven? Ahora sí, vamos a poner agregar. Y fíjense cómo se agrega en Network Address. La 192.168.30 con máscara 24, vía la 192.168.5.2. O sea, por este enlace yo logro entrar del router 2 a la LAN C. Muy bien, he hecho esto de este router, ¿sí? ¿Qué otra más? ¿Qué otra dirección puedo llegar? Puedo llegar a la LAN D también, ¿sí? Por medio de este router. Entonces, ahora tengo que borrar aquí y poner la dirección de la LAN D, perdón, que es la 4.0. Pero, fíjense, la máscara va a ser la misma y en este caso el salto es el mismo, porque yo de este router voy a ingresar por este salto a este router. Y de él sí se pueden comunicar, ¿sí? Con las otras dos redes. Entonces, agrego y listo. ¿Con esto qué estoy diciendo? Que de la LAN A y la LAN B se pueden comunicar con la LAN C y la LAN D, por medio de este salto de red. Ese salto de red pertenece a esta interfaz del router. ¿Ok? Con eso termino de configurar mi primer router. Ya tendría que funcionar. Cierro. Ahora tengo que configurar el router 3, que este tiene tres redes. Para la izquierda, el enlace 1, el enlace 2 y el LAN C. A ver si lo puedo hacer más chiquito. Ahí. Vamos a Routing Estático. Y lo primero que voy a hacer es que este router se pueda comunicar con estas dos redes. Entonces, ¿con cuál red me quiero comunicar? Con la LAN A. ¿Quién es? La 192.168.1.0. Con su máscara 255.255.255.0. ¿Y por qué salto? Recuerden que estoy parado en el router 3, en este. Entonces, ¿por qué salto? Por esta interfaz, la que tiene el router 2. Que esa interfaz era 192.168.5.1. ¿Sí? Y la agrego. Listo. Entonces, yo ya me puedo comunicar con esta LAN. Ahora tengo que agregarla a la B. Que la LAN B, si se fijan, es 168.2. Aquí está. Entonces, aquí solo modifico el 2. La profe vaga que no quiere escribir más. Esta LAN, con esta máscara y por medio de este enlace, agrego. Bien. Entonces, yo del router 3 ya puedo llegar a todas las redes que estén conectadas en el router 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que del router 3 pueda llegar a todas las redes que están conectadas en el router 4. Entonces, aquí agrego que sería la LAN 4. ¿No es cierto? La dirección LAN, la LAN D, perdón. Que es la 168, 192.168.4.0. La máscara igual. Pero va a cambiar mi salto de JET. ¿Por qué? Porque fíjense que yo estoy en el router 3 y quiero acceder al 4. Y tengo que usar esta dirección, la que estoy en el enlace 2. Y la que he puesto en el serial del router 4, en el primer serial. Que es la 192.168.0.1. ¿Sí? Y agrego. A ver qué pasa, no me la está agregando. Miren por qué no me la agrega. Así estoy haciendo mal. Porque yo estoy en este router y estoy poniendo mi propia interfaz. Y tiene que ser la del otro. Y fíjense el mensaje que sale aquí en la parte de los comandos que dice que esta dirección es de este router. ¿Sí? O sea, está mal. Entonces, aquí era la 2. Porque yo tengo que poner este serial para lograr acceder a esta JET. ¿Sí? Y ahora sí agrego. Fíjense, ahí se agrega bien. ¿Ok? Ahí terminé. Tengo tres redes a las que puedo acceder. Cierro. El último router que nos falta configurar es el 4. Vamos a estático. Y desde el 4, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? Voy a ponerlo por acá. Desde este router yo quiero llegar a estas tres redes. A la LAN A, B y C. Entonces, 192.168.1.0. La LAN A con su máscara 255.255.255.0. Y por cuál salto por este. ¿Sí? Por el serial del router 3. 192.168.6.1. Recuerden que este serial tenía el .1. A ver si ponemos el mouse en el router. Bueno, ahora no me lo quiere mostrar, pero hay veces que se abre el menú contextual y muestra. Agrego. Listo. Ya del router 4 puedo acceder a la LAN A. Me falta la LAN B, que sería, aquí solo modifico la dirección de red, que es la 2, porque va a ser el mismo salto. Lo agrego y lo agrego y lo agrego. Y ahora la LAN C, que es esta, que es la 3, así que solo modifico el 3, el 2, perdón, y pongo el 3. Y lo agrego y listo. Ahora esto debería funcionar. ¿Cómo vamos a hacer? Podemos mandar un mensaje. Capaz que las primeras veces les da error. Sí, vamos a mandar un mensaje de la LAN A a la B. Fíjense, me sale error la primera vez. Vamos a probar una vez más. Y fíjense en la parte izquierda, inferior derecha, perdón. El primero daba error y el segundo dice successful, ¿sí? En la parte inferior derecha. Bien, ahora vamos a probar de la LAN B a la C. Ahora vamos a probar esto. Vamos a probar si hemos enlazado bien nuestro shooter. Bien, fíjense como aquí la primera vez también da error. Vamos a ver si la segunda sale bien. Y aquí está la segunda vez. Es exitoso, o sea que nuestro shooteo, por lo menos entre estos dos shooters, se están viendo. Sigamos probando. Ahora vamos a probar de la LAN B a la LAN D. La primera vez no va a salir error, porque es como que memoriza las direcciones. Y ahora successful, ¿sí? Probemos al revés de esta a la LAN A. Fíjense ya, todo ya es exitoso, ¿sí? Y de esta forma entonces hemos hecho lo que es el ruteo estático, ¿sí? Y de esta forma entonces vamos a probar de la LAN B a 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 la LAN B